¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este espacio de la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Misiones denominado Los de Acá. Una charla informal, amena, con nuestros hacedores culturales. Hoy nos visita la querida maestra Laura de Aira. Laura, ¿cómo estás? Muy bien, Claudia. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo podemos contarle a la gente que nos está viendo quién es Laura de Aira? ¿Cómo te definirías? Mirá, la verdad, nunca me puse a pensar, pero soy luchadora, leonina, ¿viste? Luchadora y como buena leonina, lo que tengo en la cabeza lo tengo que hacer, cueste lo que cueste. Perseverante. 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 Constante. Constante, ¿viste? Sí. Así me considero yo, porque soy así. ¿Cuál es tu primer relación? ¿Qué recordás de tu niñez, tu relación primera con la danza? Que es tu vida, la danza es tu vida. Sí, realmente es mi vida. Amo muchísimo la danza. No solamente la danza clásica, que fue lo que yo más hice, ¿no es cierto? Sino todo tipo de danza. Me encanta, me encanta la danza. Yo a los seis años comencé, porque me gustaba, entonces mi madre me llevó a la Escuela Municipal de Danzas Ernesto de la Rechea, de la ciudad de Rosario, porque yo vivía en Rosario, soy rosarina, pero hace 38 años que vivo en misiones. O sea que soy misionera. De esa primera vez que entraste vestidita de bailarina a la academia, a la escuela de danza, ¿qué recuerdos tenés? ¿Cuáles eran los ojos de asombro de la niña? Me gustó todo lo que hacía en la escuela, fue toda una... ¿Te imaginas la primera vez? Toda la experiencia esa de empezar con danza clásica, pero después ya no me empezó a gustar. ¿Por qué? Porque tenía que hacer danza española. ¿Ah, sí? Y como tenía que tocar las castañuelas y no me gustaba, le dije, bueno, mi mamá me dijo, ¿qué te gusta más, el clásico o el español? Porque mi madre no era profesora de danza, pero entendía muchísimo. Me dice, ¿qué te gusta más, clásico o español? Porque yo veo que las dos cosas no se pueden estudiar juntas. Me gusta clásico. Entonces ahí de la escuela municipal me fui a la escuela de María Teresa Balser, que era una maestra alemana que vivía en Rosario, buenísima, una de las mejores maestras que hubo en Rosario. Bueno, ¿sabés que elegiste una de las disciplinas artísticas más duras, más difíciles? Porque justamente lo que necesitamos en la danza o que necesita un bailarín es la disciplina, la perseverancia y el orden, digamos. Hay que ser muy metódico en el estudio, en el ensayo, en el cuidado del cuerpo, una cosa, una de las tareas más difíciles. Es una de las más difíciles para aprender danza clásica. No es porque yo la haya estudiado, sino porque ciertamente es así. No es cierto, es muy difícil y tenés que tener mucha disciplina para poder llegar a algo. Si no tenés disciplina, viste, y constante trabajo, así como subís, podés bajar de golpe. Pero es mucha disciplina, mucho trabajo, mucho estudio. No podés aprender danza clásica de un año para el otro. Son por lo menos siete, ocho, nueve años y te lleva toda la vida. La formación. Te lleva toda la vida la formación porque uno siempre sigue aprendiendo algo. Con cada maestro que tenés vas adquiriendo distintas enseñanzas, te vas fortaleciendo tanto con uno en el equilibrio, con el otro en los giros, con el otro en los saltos, con el otro en las baterías, viste, porque cada maestro tiene su estilo de enseñar y es fuerte en distintas cosas de la danza. Y todo eso te forma a un bailarín o una bailarina. Hablame de la Laura de Aira bailarina, es decir, de aquella que bailaba o bailó en los grandes escenarios a los que tuviste acceso. De aquella niña con aspiraciones a triunfar en la danza. Hice mucho, bailé mucho, no me importaba dónde tenía que bailar. Si me decían en el barrio culano de Tala hay un espectáculo, ah, bueno, yo voy a ir a bailar, viste. Y bailaba en todos lados, en el escenario afuera, en el teatro, donde sea. Me gustaba bailar, viste. Y así que no había oportunidad que yo me perdiera de bailar en algún lado. Me bailé por todos lados y después de años, ¿no es cierto?, de estar en un lado, en el otro, bueno, me dediqué a la docencia. Por, me dediqué por, ¿cómo te puedo decir?, por necesidad. No de dinero, sino de que a veces en algún lugar donde estaba viviendo, yo no veía que había alguien como para hacer lo que yo quería. Entonces trataba de formar a la gente. Porque yo no es que viví en Rosario solamente, viví en Rosario, viví en Capital Federal, en Buenos Aires, viví en Salta, después me vine a Misiones. ¿Y qué año llegaste a Misiones? 1975. Pleno invierno en Salta, venía de Salta. Pleno invierno. ¿Cómo es venir a Misiones? Desde ser de otro lugar y con esa profesión. ¿Ya eras docente de danza? Sí, porque yo en Salta formé la escuela municipal. No, perdón. La escuela del Ateneo Cultural del Tribuno y el ballet del Ateneo Cultural del Tribuno, que dependía del diario. Y de ahí me vine para Misiones, ¿no es cierto? Y acá en Misiones vi que hacía falta un grupo de danza. Y bueno, hablé con la directora de cultura de ese momento, que era Yolanda Tossetti. Y me dijo, bueno, vamos a hacer un ballet. Yo no necesito cobrarle. Dije, no necesito sueldo, porque yo estaba trabajando. Mi esposo, mi finado esposo, trabajaba en una empresa. Por eso yo viajé tanto y estuve en tantos lugares. A él lo iban trasladando y yo me trasladaba junto con él y mi familia. Y entonces le dije que no necesitaba el sueldo, pero que quería hacer. Y bueno, ahí empecé acá en Misiones con el ballet juvenil de la provincia. Que fue en el año 1976, que se creó. Se llamó a inscripción y ahí empezamos, ¿viste? Y después, en 1977, se creó la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNAM. Estaba Juan Carlos Solís como secretario de Extensión. Y ahí él me pidió el taller de danza contemporánea y el grupo experimental de danza contemporánea de la universidad. Y después, por necesidad, se creó la escuela, creé la Escuela Municipal de Danzas Clásicas y Contemporáneas de la ciudad de Posadas. ¿Qué año? En el 78, 1978. Así, uno atrás del otro. Pero fue por necesidad todo lo que se fue haciendo. Lo de la universidad, no, porque eso quería Juan Carlos Solís. ¿Viste? Si me lo pidió y bueno, trabajé 16 años en la universidad. ¿Y cuál es tu tarea hoy en la docencia? ¿Qué es lo que te motiva, lo que te... Dice, bueno, hoy me voy a levantar porque tengo cosas aún por darle a esta provincia. Tengo mucho todavía para dar. Realmente me encanta lo que hago y como he hecho muchas cosas, he viajado mucho y veo a veces las necesidades que tiene la juventud, los niños hoy en día. Se creó, ¿no es cierto?, la escuela, la Academia de Valería de Moscú, que se hizo un convenio entre el gobierno y la Universidad Nesterova en Moscú, donde venían los maestros rusos. Porque lo que se está enseñando es, en la escuela, la técnica clásica vaganova, que es una técnica rusa, una de las mejores del mundo. La escuela funciona en el centro del conocimiento, en el parque del conocimiento de la edición. Sí, sí. Se hizo más que nada porque había la necesidad de esa escuela para que los chicos no emigraran, porque no había otra escuela de formación de bailarines, como es el Colón, la escuela de Colón, ¿no es cierto? Entonces, el ingeniero Rovira me pidió si podía hacer la escuela y revalorizar el ballet. Le dije que sí. Y de ahí en más me dediqué y me sigo abocando a esto. La escuela es una escuela de bailarinas, formación para bailarinas en danza clásica. Y desde el año que viene se van a hacer las dos carreras, porque es necesario. Porque yo veo que es necesario para la provincia, es necesario para la ciudad y es necesario para los niños que vienen. Clásicos, hasta el quinto año van a tener la base de la escuela clásica. Y en quinto año se abren las dos carreras, bailarina clásica o bailarina contemporánea. Con lo de contemporáneo se va a empezar el año que viene y ya tengo muchos maestros que quieren colaborar y quieren apoyar esta tarea de la escuela contemporánea también. Porque estuve en Buenos Aires con Oscar Aráis, que es famoso, ¿no es cierto?, coreógrafo y maestro, que está en la Universidad de San Martín. Bueno, él me dijo que me va a apoyar y que va a venir a dar clases, igual que Mauricio Guayros, también me dijo que va a apoyar esto, porque le pareció súper interesante y creo que es una posibilidad más que le damos a los niños y que no tengan que emigrar, porque todos se van a Buenos Aires, porque todos se concentran en Buenos Aires y tenemos que ser federales. Seguro. Yo me imagino que cuando hablas con tanto orgullo de ese convenio, de ese acuerdo, de esa mancomunión con los rusos, con una de las escuelas de danza más importantes del mundo, ¿cuál es la significancia para la gente de danza de esta provincia de Misiones, el contacto con la escuela rusa de danza por excelencia? ¿Qué significa para los bailarines tener esa conexión, esa posibilidad de estar en contacto directo con una de las escuelas más prestigiosas del mundo? Significa mucho, porque esta escuela, yo estuve en Moscú varias veces, ¿no es cierto? Hice la maestría de ballet clásico en Moscú y yo vi cómo es el sistema de ellos y por qué son perfectos, por qué salen perfectos. Son seleccionados y tienen una disciplina maravillosa que por ahí acá no la podemos aplicar tal cual es allá, porque son muy estrictos. Nosotros somos un poquito más abiertos, porque si la pudiéramos aplicar, yo te digo que tendríamos grandes valores. Tenemos, tenemos nenas muy lindas y uno de nuestros bailarincitos, le digo yo, porque tiene 16 años, este año fue a la competencia en Nueva York, sacó un tercer premio, que para nosotros es un logo, porque yo te digo que ese concurso es dificilísimo, de un alto nivel técnico, vienen de Corea del Sur, de Rusia, de todos lados. Bueno, Ángel, Ángel Aranda, él sacó su tercer premio y tres becas. En este momento está en la Escuela Internacional de Danza de Bruselas, de Bélgica, y tiene una beca desde septiembre, que se fue a fin de agosto, hasta el 30 de junio. En estos últimos tiempos, cinco de tus alumnos o alumnas han sido becados. Hubo varias becas. Varias becas. Varias becas. ¿A dónde? Algunas a Nueva York, pues. A Nueva York van constantemente, últimamente, porque vienen maestros que dan clase y otorgan becas. Una de ellas es la American Academia de Ballet de Nueva York, bueno, la Escuela de la América. Ahora, el 4 de noviembre, viene nuevamente su director artístico, con Luciana París, que es la que da la clase, que es una bailarina argentina, que es solista en el ABT, en el American Ballet. Y, bueno, y ahí él va a otorgar becas nuevamente. Tuvimos al maestro ruso Andrei Vasiliev, que también otorgó becas, que ahora en julio se van, del año que viene se van, no, en enero. Hay dos o tres que se van a las becas. Otras de Búfalo, del Conservatorio Neglia, que es el hijo del bailarín, del primer bailarín que estaba en el Colón, que es uno de los que murió en el accidente aéreo. Estamos viendo algunas imágenes que cuando las ves, vos te llenas de orgullo, los ojos lagrimean, porque estos son logros importantísimos. Son algunos materiales que nos has traído, gentilmente, para mostrarnos. De todos tus pichones, porque muchos de estos son alumnos tuyos, y muchas son muestras y puestas en escena que tienen que ver con tu trabajo. Por ejemplo, Laura, algo interesantísimo, y muy importante que lograste en estos últimos tiempos, es un convenio para que tus alumnas que cursan el secundario puedan seguir sus estudios en forma virtual. Contanos, porque esta es una tarea que tiene que lo de la danza muchas veces requiere todo el tiempo de un adolescente. Y uno sabe que el adolescente además tiene que ir a la escuela, tiene que formarse también en otro aspecto. ¿De qué se trata ese convenio tan importante que me querías contar? Bueno, he logrado que el CITEP, ¿cierto?, le interesara el problema que teníamos en la escuela, que era que las niñas tienen que venir de lunes a viernes a la escuela, todas las tardes y toda la tarde. Entonces había problemas con las materias extracurriculares y una serie de cosas, tenían que faltar. Y una bailarina que se está formando sabe que de lunes a viernes tiene que hacer clases y ensayos. Sábado y domingo posiblemente tengan función. ¿Viste? Entonces, ¿qué pasaba? Si se corta un día, dos días en la semana, no es lo ideal. Entonces se logró que para el año que viene se abre la carrera secundaria para todas las niñas de la escuela. ¿No es cierto? Para hacerlo en forma virtual. Para hacerlo en forma virtual. Y ellas van manejando sus tiempos para rendir. Yo creo que es un gran logro porque teníamos justo hace poco hubo una reunión con las madres y me planteaban de que las nenas les decían de que querían dejar la escuela porque querían dedicarse a danza. Claro. Y a su vez podría significar también una decepción en la escuela de danza por la presión familiar. Y yo siempre dije que por más que estudien de bailarinas, la escuela la tienen que seguir, la educación tienen que hacerla. Entonces se logró esto y bueno, y las madres están muy contentas. Vos hablas con mucho orgullo de las escuelas que formaste. ¿Quiénes son los docentes que te acompañan? ¿Podemos nombrar algunas personas, por ejemplo, y alguien no solamente de acá, sino que haya venido de alguno de otro país? Bueno, nosotros tenemos en la escuela a Yolanda Silvero, que fue alumna mía, estuvo en todos los grupos de ballet, Mariana Lima, después hay docentes que son bailarines del ballet del Parque del Conocimiento y enseñan en la escuela porque tenemos muchas materias. No es solamente la de técnica clásica, está la de partener, o sea, el bailarín con la bailarina, eso se estudia, está la de repertorio, o sea, estudiar todo lo que es de repertorio mundial de los bailarines, tienen que saber, tienen música también, tienen inglés en la escuela, o sea que formamos bailarines que puedan desempeñarse en cualquier lugar del mundo. Todavía no está terminada la tarea porque muchos de los chicos, ya creo que hay cinco o seis de la escuela, la escuela se formó para que formen bailarines para el ballet. La compañía está muy linda, tenemos mucha gente de Argentina, pero también tenemos muchos extranjeros y muchos que quieren venir. Tenemos brasileños, tenemos uruguayos, tengo un bailarín canadiense, han escrito de un montón de lugares, de distintos países que quieren integrar nuestra compañía, pero nosotros queremos que se vaya formando con la gente que va saliendo de la escuela. Ya hay seis niñas que están integrando la compañía y están bailando, pero así, como ellas tienen un tiempo para la clase y el ensayo, en el otro tiempo estudian en la universidad. Laura, ¿cómo ves la danza en la Argentina y en el mundo en el día de hoy? Es una disciplina, como decíamos hoy, bastante difícil, que requiere de toda la atención, del entrenamiento, de la constancia, de la perseverancia y de mucho amor. ¿Cómo ves la danza hoy en día? Se dedican mucho, hay muchos niños que se dedican a la danza, muchos adolescentes, en las distintas disciplinas, no solamente en la clásica, hay gente que hace folclore, hay gente que hace danza española, se dedican mucho a la danza y es necesaria la danza, es necesario el ritmo del cuerpo, ¿viste? Viene desde el inicio del hombre, expresarse a través del cuerpo es estar vivo, ¿no? Es estar vivo y te da satisfacciones, ¿viste? No sé, ¿será que a mí me gusta tanto que yo cualquier cosita que haga arriba del escenario la disfruto? ¿Viste? Si creo que a todos los que bailan es lo mismo, es algo, ¿viste? Es gratificante al espíritu, es algo que no sé cómo explicarte, para mí es todo, para mí es todo, realmente es mi vida, me encanta, he hecho muchas cosas, pero la danza para mí es lo principal, y como yo, hay muchas niñas en la escuela que están en la misma situación, ¿viste? Ellas quieren bailar, y yo que veo que tus colaboradores, la gente que trabaja con vos, también está de algún modo contagiado con ese entusiasmo, que vos irradías desde tu dirección, desde tu trabajo, desde tu bajada de línea, si se pueden llamar de esa manera, que todos están como entusiasmadísimos con tu trabajo, y eso tiene que ver con el amor que denota tu profesión. Sí, me acompaña mucho, y trato de embarcar siempre a otra gente, porque también tenemos un proyecto que se llama Escuelas Amigas, y donde hay muchas escuelas de distintos países, que quieren hacer un convenio, que es un convenio donde se va a intercambiar, ¿no es cierto?, alumnos, docentes, para elevar todo el nivel de la danza, eso se está hablando, y hay mucha gente interesada, de muchos países, como Ecuador, Perú, Brasil, hasta de Nueva York, tengo la Academia de la American Belay, quiere hacer un convenio también. ¿Cómo te gustaría que te recuerden cuando ya no estés? Todavía me tienen que aguantar muchos años, pero que me recuerden con cariño, ¿no es cierto?, y que fui una luchadora para que acá en la provincia tenga todo lo mejor, porque Misiones tendría que ser el corazón cultural del Mercosur. Gracias por venir, gracias, maestra, por visitarnos. Gracias a vos. Muchísimas gracias. Laura de Aira, una maestra, así, con mayúsculas, aquí, en Los de Acá. Gracias. Gracias por ver el video.